Astrillón que engancha hacia dentro Paranúñez que le pega al rat de piso Le hizo un extraño y llegó el primer gol ¡Gol! ¡Dilcalda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deja a Ibejastrillón! ¡Revote que sueltó enengine y silva! ¡Bien metido, ubicado! ¡Levanta la cabeza, le mete el sacacaz y le dice a silva ¡Tome! ¡Lleve! ¡No me olvide que suelto en la primera minuta 45! ¡Y hasta el palmo de las violas se vino al piso! ¡Uno por cero está ganando el calde, señoras y señores! Creo que lo merece Núñez Porque fue el autor Intelectual Él saca el remate ¡El once callos! ¡El once callos! ¡El once callos! ¡El once callos! ¡Claro! ¡Categórico! ¡Contundente! Que no aparece, que sí aparece Y ese es el goleador en pantalla Fernando Uribe en el minuto 8 Venía saliendo, Silva le dijo Tome, lleve, no me olvide Y hasta el polvo de las teolas se vino al piso Gol, golazo de Fernando Uribe en el minuto 8 Y el Caldas está ganando dos goles por cero Es la pasión que nos une a todos La pelota viene larga En una devolución de parte de Marlindo Le mete Dairon un pelotazo cruzado No llega Rechea, no llega Martínez Pero sí llega Uribe Y Fernando se la acomoda a la mano izquierda del arquero Segundo error Le va mostrando, va recibiendo la marca de Bolívar Ahí la recibe Castrillón Ojo que Wilson Mena está sobre la parte superior de sus pantallas Arranca el diagonal Vuelve otra vez Dairon Quiere llegar, la va acomodando La puso, uy, venía Castrillón Suelta la pelota, queda para Mena Al marco de la asa Y el sol de Norte y Bambina De la once caldas ¡Carepa! Ahí está Wilson Mena ¡Carepa! Wilson Mena en el minuto 30 Con toda la pasividad Con toda la calma Una pelota sobre el costado Que asolta Antonio Silva Levanta la mirada Y con la pierna derecha Borde interno Y hasta el polvo de las piolas Se viva el piso Claro, categórico, contundente Señoras y señores Señoras y señores Le cayó azal al tinto En cobro de tiro libre Quedan 3.45 La pelota El más del cabezazo Gol 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 El Tolima Gol Arriba Dani Aguilar que le mete a la cabeza claro, contundente y descuenta Sobre el minuto 41 y 45 segundos Dramático este final Tres por uno el compromiso Arriba sigue el blanco de Marisales Y esta pasión que nos soñe a todo Papá, Dani Aguilar